como marquitos aquí está el teléfono grabando qué onda raza, qué onda señor marquitos la venganza del queso, aquí estamos con mi gran amigo eco de tamarindo norteño hijo de su chingada madre, pariente, su camarada qué onda el grupo de los plebes ahí andan en el tamarindo, le mandaron un saludo pero no, cuando más saludos le mandan que me manden por una promo no mentira, aquí estamos, aquí en La Palma viaje en Blanabolato, Sinaloa vine a echar un botecito con marquitos, tenía ratito que no lo miraba, vamos brindando por eso no, ahí estábamos, no, pero muchas gracias y aquí estamos pero ahorita empezó a estornudar en cuanto subía el carro el viejo, nada a mí el 1-3 coronavirus ¿cómo le ha ido con el coronavirus? no, no, pues gracias bueno, mi respeto para cada quien me haga dicen que cerraron todas las playas mi respeto, pues la chingada, yo compro un carro ahora que íbamos a salir para el tambor para el Tasta, ahora en Semana Santa y dicen que no después de ir pero no, no, están todos años esperando usted compró un carrito, ya compró un arrodeo de la Isuzu Isuzu es y es 4x4 es doble 13 mil pesos le costó el chocho yo le voy a pagarla y le voy a decir una cosa aparentemente, me dicen que con 40 o 50 mil pesos la dejo al 100 ay, está bien, ¿no? ya la vio usted, ya la vio, ¿no? no, sí está bonita y es estándar estándar y tiene es doble es doble me dijeron que 40 o 50 mil pesos la dejo pero sí le jala la doble sí, cómo no más chingos no le jala la sencilla jajaja ah, qué marquito no, pero qué fachada que no quieren que vaya para la playa el hombre si apenas la va a estrenar ¿verdad? no, no, sí vamos a ir si Dios quiere cada quien y la tesoro si se deja que la rima o no? más noche no, pero la tesoro que la rima cuáles que usted se le dé que si ella permite que usted le dé un besito o algo ah, no, no, no si, no, es que no la verdad por el coronavirus ¿qué dice? usted no puede besar ni a la vieja uno con ese coronavirus la neta ya ve que llego no, no, no se me da turro nada nothing no, no, no ni un solo besito no a ver si no nos divorcian a uno con este coronavirus ¿la mujer se puede cansar? y la neta que sí, va ¿quiere llegar uno a la casa y trae frío uno quiere cobijarse con ella y no se puede? como dicen que sacaron eso de que ahora la mujer logró su propósito ahora sí lograron porque dicen que ahora uno no puede ir a los estadios uno no puede ir a las carreras uno no puede ir a la pelea de gallo uno no lo quieren tener uno ahí porque no debe salir uno si de por sí hasta no lo dejan salir lo confunden con William Levy ¿verdad? yo le digo mi tesoro oiga me confunden con William Levy no, mentira mi tesoro enoja porque yo me tomo fotos con un chingo de gente de muchacha bonita mi respeto para ellos para todos para todas y se pone celosa aparente y le digo yo ay mija le digo no te huites mira te voy a decir una cosa mejor te hubieras casado con un fejo no puedo salir porque ya me está celando mejor no pues si ay piensa que que tipo William Levy no le dejó que sacara visa para el otro lado señor pues me dijeron no tienes papaporte no tengo papapato le dije este que es ¿cómo se llama? ¿cuál? ahí estamos gente para el YouTube para toda la gente para la gente de YouTube que me extrañaba se llama Marquito de la Venganza del Queso aquí con mi pariente eco le mando un gran saludón desde aquí de La Palma a toda la gente cuídense mucho nos han cambiado gato roña como tenía ganas Marquito de saludar a la gente a través de este medio porque aquí es donde lo conocieron en el YouTube lo hizo famoso lo hizo viral y mi compa Marquito ahora que estamos ahorita en la etapa del COVID-19 del coronavirus pero no se clavan en eso gente mi respeto para cada quien Dios sabe lo que hace y mi respeto cuídense mucho nomás y hasta ahí ¿verdad? si nos han besándose nomás nomás y bueno pues si no hubieras a la vieja menos ahora sin besos todo pero sin besos de lejecito nomás que bárbaro vamos a por una promo vamos a por una promo porque para la sed no piensan que Marquito es borracho explíquenle esta a la gente Marquito mira yo le voy a decir una cosa la neta gente gente que me están viendo que me están escuchando la neta yo no soy borracho a mi si me gustan los botes como todos pero si me tomo si acaso unos 30 o 40 botes diario pero no es vicio no es vicio ni es borracho bueno tampoco o sea usted toma por el calor nomás o por la sed o por la sed pero 30 o 40 botes es vicio o sos borracho no 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 mentira mentira no no ahorita me tomé 10 botes más ahí estamos gente que vince mucho hasta ahorita van 10 con los que faltan y todavía faltan la noche con caturroña no no No, no.